Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kenai y Asia. Un saludo a Ruben231 Mejor. Ah, y un mensaje para Ruben. Me ha hecho muy... que me ha gustado mucho el rap de Ruben. Iré a verlo. Hoy lo que voy a enseñar va a ser una tabla de mi... mi tablet, que está contado con micrófono. Bueno, ahora está ahí apagado, pero aquí está mi antavoz. Y bueno, lo quería enseñar. Por eso estoy grabando. Escuchad bien, ¿eh? Un saludo a Ruben231 Mejor. ¡Gracias! Bueno y ahora vamos a por otro que no he ensayado Pero no sé si os va a gustar Atención Atención para el final Espera, vamos a hacerlo más guay No sé si os va a gustar No sé si os va a gustar No sé si os va a gustar Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis Vamos a terminar el vídeo con este pedazo de tema No sé si os va a gustar